Yo prefiero la luna Yo prefiero la luna, ese sol no se calla Galletas de la fortuna, tus ojos en la playa Queso con aceitunas, hoy si quieres me ganas Otro día la suma, restan menos semanas Para ser menos joven o más dorso Parece que no hay mucho más que hacer Pa' vencer, al tiempo solo hay que hacer Parecer que no pasa nada de ser Yo siempre ando en la luna, hasta cuando no hay lana El desierto con tunas, después de la mañana Cambié todas mis plumas, les puse marihuana Y apague una por una, con el tiempo se sana Si me ves consciénteme, si te vas hoy siento más Escucha que bien te ves, yo quisiera hacerte ver Que no importa quien te ve, sino quien te siente No te quiero convencer, te quiero hacer entender Yo prefiero la luna Yo prefiero la luna, ese sol no se calla Galletas de la fortuna, tus ojos en la playa Queso con aceitunas, hoy si quieres me ganas Otro día la suma, restan menos semanas Tokio siempre ando en la luna, hasta cuando no hay lana El desierto con tunas, después de la mañana Cambié todas mis plumas, les puse marihuana Y apague una por una, y con el tiempo se sane Con el tiempo se sane Ya apague una por una, y con el tiempo se sane Espuse marihuana Y apague una por una, y con el tiempo se sane Yo prefiero la luna, hasta cuando no hay luna Gracias.